Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Luis Juan Morales, promotor del tercer congreso del aguacate. Nos encontramos aquí en Concepción de Buenos Aires, afuera de la Junta Local de Senada de Vegetal, donde venimos a promover el congreso y con resultados satisfactorios, ya que logramos inscribir a más de 15 personas. Bueno, que se suman a la larga lista de congresistas que nos acompañarán en el tercer evento. Se suman a los congresistas que se inscribieron de los estados como Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Colima, entre otros. Estamos muy contentos con la promoción del evento y la respuesta de los productores. Creemos que va a ser todo un éxito, pues gracias a la confianza que han depositado nuestros productores y agradecer mucho el apoyo de las juntas locales de Senada Vegetal, especialmente ahorita que nos encontramos en la Junta de Concepción, que preside nuestro amigo Héctor López. A una semana, Miguel, ¿cuántas son las marcas que llevas registradas para participar en este tercer congreso? Bueno, pues faltando nueve días ya tenemos registrados más del 70% de la meta que tenemos. Entonces, prácticamente estamos muy cerca de lograr la meta. La mayoría de gente, como ha sido el caso de esta semana, es lo fuerte en cuanto a inscripción. Diario, diario se están inscribiendo personas. Estamos muy contentos con la respuesta y pues gracias a todos los colaboradores, las empresas e instituciones que nos están apoyando y tanto también a los patrocinadores. Estamos muy contentos y pues ya con un poco de nervios y esperando que llegue la hora para que la gente que se inscriba disfrute de conferencias magistrales, que disfrute de las visitas a las huertas, que aproveche y disfrute de la exposición comercial con más de 54 empresas expositoras y que disfrute de los encuentros de negocios. Gracias, José Manuel, por venir a cubrir este evento de promoción del congreso y agradecemos tu valiosa apoyo a través de Zapotrón Gráfico, periódico en internet y también de La Voz del Sur de Jalisco. Estamos muy contentos con el apoyo también de los demás medios de comunicación que han estado al pendiente de la promoción y han sido un instrumento para que este evento sea por tercera vez un éxito. Buenas tardes, mi nombre es Sabino Rodríguez Vargas, soy del municipio de Concepción de Buenos Aires y mi interés por acudir al tercer congreso del aguacate es con la finalidad de lograr mejoras en la producción y mejoras en el cultivo del aguacate. Soy Juan Carlos Herrera, Cisneros, originario de Gómez Palacio de Durango, es el segundo congreso que asisto, el interés es aprender y saber sobre el manejo del aguacate. La huerta que estoy representando es Las Toscanas, de acá del Guaralcalde. Soy aquí de Concepción de Buenos Aires, asisto al congreso con la finalidad de a ver qué aprendo, yo creo que siempre de uno de esos congresos algo bueno se saca y con esa finalidad vamos, mi nieto y yo, para que también él aprenda, él es universitario, quiero que se vaya empapando en esto del aguacate. ¿Su nombre? El mío, Digoberto Buenroso Rocha, originario de la Constitución de Buenos Aires. Sí, buenas tardes, mi nombre es Héctor Rópez, soy presidente de la Junta Local de Constitución de Buenos Aires, una invitación a todos los productores aquí de la región para que asistan al congreso, a ser congreso estatal, ya que hay muy buenas conferencias, buenas prácticas en bodas, en visitas a estos empaques, son muy interesantes, por ahí los esperamos. Buenas tardes, mi nombre es Ingeniero Manuel Ramírez Medina, voy a participar en el tercer congreso, el aguacate Jalisco 2015, en la sala 2, aquí es la sala alterna, presentando a los ponentes, esta sala prácticamente es para presentar ponencias con temas de interés hasta cierto punto comercial, pero que tienen un interés técnico también, y pues este tercer congreso se va a distinguir por la participación acentuada de muchas empresas y de muchos congresistas que vienen de 10 estados diferentes de la República, y significa un aumento en el interés de productores y de toda la industria, a diferencia del segundo congreso, es decir, está viendo un crecimiento, y también va a servir para prepararse en la presentación del quinto congreso latinoamericano, que va a ser en el 2017, aquí en Jalisco. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Fuentes Roca, tesorero de la Junta Local de Zapotlán del Grande, y por este medio, invitarlos al tercer congreso. Mencionarles que la Junta de Zapotlán, estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestros productores, ya que son una parteaguas en esta incursión, en esta nueva aventura en la que estamos metiéndonos para exportar, somos una, como se le puede llamar, nuestras huertas están a la altura de la mejor huerta que tengan a nivel nacional. Creo que me atrevería a decir que en el estado de Jalisco y en el sur y sureste, tenemos las mejores huertas, si no del país, del estado, y de muchos estados circunstanitos. Muchas gracias y los esperamos aquí en Ciudad Guzmán para el tercer congreso del aguacate. Mi nombre es Antonio Jiménez, represento Centro Agrícola Jimega, dentro de la actividad agrícola que es aguacate, soy asesor externo, practico el extensionismo dentro de las huertas, lo que son monitoreos fitosanitarios, nutrición, todo el aspecto de control y manejo dentro de las huertas. En este congreso mi empresa participa también como un patrocinador y además de, vamos a estar apoyando a muchos productores que son mis clientes, nosotros manejamos 67 huertas de aguacate en producción, solamente un 10% está en desarrollo, son huertas nuevas, las demás ya están en producción y pues traemos algunas investigaciones que muy a futuro vamos a tratar de dar a conocer. Buenas tardes, soy Lezardo Seguir Aguayo, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlán el Grande, queremos hacerles una cordial invitación al tercer congreso del aguacate. Es una oportunidad para conocer y mejorar los aspectos de nuestras huertas y sacarle beneficio a todas las conferencias que se van a impartir. Es un esfuerzo también del comité organizador de traer a los mejores expositores de la región y del mundo. En realidad son de los mejores y los invitamos para que participen y aprovechen este momento. Buenas tardes, mi nombre es Humberto Albarrán Hurtado, soy productor y al mismo tiempo encargado de una huerta de aguacate. Y bueno, el motivo o el interés por el que haya pedido escribir para este congreso, pues es prácticamente porque este cultivo tiene una importancia muy importante para la región y como productor, pues tenemos que estar preparados hacia las tendencias mundiales que vienen en este cultivo. Entonces, pues es muy importante que estemos actualizados, ya que vienen ponentes de mucho prestigio a nivel internacional y bueno, pues es muy importante. Ojalá que todos podamos, todos estamos en este negocio del aguacate, podamos asistir a este evento tan importante. Muchas gracias. José Cortés, presidente de Apeajal, estamos invitando a todos los productores de aguacate del estado de Jalisco para que nos acompañen a este tercer congreso de aguacate Jalisco de 2015. Estamos seguros que quien asista hará una inversión con el costo de este congreso, ya que tendremos ponentes de primer nivel y estamos seguros que quien nos acompañe saldrá muy capacitado por esta calidad de ponentes. Les esperamos.